Inmóvil Y volará Directa al sol Y volará Directa al sol Escapará Al norte De la eternidad Termitas De metal Tomen la piel del mundo Donde el hombre chacal Impone su voluntad Piedra verde esmeralda Duelo De pasión Ojos que dan la espalda Soñar es ambición Escapará Al norte De la eternidad 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 Escapará al borde de la eternidad África, África, África 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 África